Muy buenas chicas y chicos, soy JM y estamos en World Rally Kart 5 Y bueno, vamos a hacer la segunda carrera, lo que es el segundo rally Nos toca el rally de Swende Y... es totalmente nieve Lo que más me gusta a mi, la nieve, con los accidentes que me pego Pero bueno, vamos a continuar, quedamos, recuerdo, en el primer rally Quedé segundo en la general Y aquí vamos a intentar colocarnos primero en la general Estamos jugando difícil, sin ningún tipo de sistema de indicación Las he desactivado todas y sin control de tracción, sin ABS Y bueno, el coche totalmente libre Vamos allá Toshby, 4 kilómetros, 600 metros, 100% hielo y nublado Vamos allá Vamos, va, va, 30, izquierda 5, encima, derecha 3 más, sobre, encima, izquierda 3 más Para, derecha 4 Uff, cuidado que se me va a ir Freno, en derecha 2 más, sobre, izquierda 4 Sobre, izquierda 2 más, sobre, derecha 2 menos La verdad, de World Rally Kart 4 al World Rally Kart 5 En... en tema de conducción, cambia mucho Vamos, 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 vamos muy bien aquí, buena velocidad Para, derecha 1 menos, en izquierda 2, muy larga, mantener Frenamos fuerte, cuidado Está derrapando Sobre, derecha 3, en izquierda 4 más Sobre, izquierda 2 Sobre, derecha 2 más Muy difícil el agarre del coche Sobre, derecha a fondo En izquierda a fondo Para, izquierda 2 Sobre, derecha 3 A fondo Para, izquierda 3 Corta, en derecha 5 Sobre, horquilla izquierda Amplia Para, bache Derecha a fondo Corta, en izquierda 2 Más En derecha 1 Sobre, cima Izquierda 3 En derecha 4 Freno Es muy difícil, muy difícil El hielo En derecha 1 menos Sobre, horquilla izquierda Ya veis, meto primera y el coche me derrapa Sobre, derecha 2 Mantener En izquierda 2 Me derrapa y se me va hacia afuera Hacia las piedras Vamos, hacia las rocas Resbala muchísimo Para Izquierda 1 Más En derecha 3 A fondo No he entendido bien esta indicación Para, izquierda 3 Freno En derecha 1 menos Se abre Para, izquierda 2 Muy corta En derecha 5 Para, izquierda 1 Sobre, derecha 5 Es muy, muy técnico Sobre, cima A fondo 50 Derecha 2 En peligro Cima, izquierda 2 Más Sobre, derecha 3 Corta Muy complicado esto Porque no vemos Están los cambios de Cerrada Sobre, izquierda 1 Larga Los cambios de rasante Y no veo nada Sobre, izquierda 2 Menos Menos Se abre Se abre Izquierda 4 En derecha 3 Larga Cruce Cerrada fuerte Tenemos aquí un cruce Sobre, izquierda 3 Más En cima Derecha 3 Sobre, derecha 2 Sobre, derecha 2 Sobre, saldo Sobre, saldo Derecha a fondo Freno Para, derecha 2 En izquierda 2 Sobre, izquierda a fondo En derecha a fondo Para, izquierda 3 Menos Sobre, derecha 4 Me he pasado, me he pasado Me he pasado de velocidad Uy, como hemos pasado por meta Es un rally muy técnico Mirad, medio segundo Le he sacado al segundo Va a ser un rally muy complicado Va a estar la cosa muy igualada Y yo, como ya os he dicho al principio Y como visteis en el otro rally Que con hielo y con nieve No se me dan muy bien Es una cosa que el coche patina muchísimo Y si no entras muy bajo de revoluciones Porque si entras muy alto de revoluciones En las curvas El coche derrapa Bueno, segunda etapa Segunda especial FIG No se como se pronuncia Ni lo voy a pronunciar 3 kilómetros 400 metros 100% nieve Y nublado Vamos allá No veo nada No veo nada Izquierda 2 Muy técnico Voy a lo mejor demasiado rápido Porque quiero ganar este rally Izquierda 2 Izquierda 2 Pache Sobre Izquierda 3 Corta En derecha 2 Voy demasiado rápido No puedo ir tan rápido Porque la voy a ligar De todas maneras Izquierda 2 No veo bien la carretera Porque está todo blanco Hay muchísimos Muchísimos cambios de arrastrante Hay demasiado En izquierda 3 Muy corta En derecha 2 Sobre Izquierda 2 Para Derecha 1 más Sobre Derecha 2 más Cerrada En porquilla izquierda Amplia Mantener Sobre Derecha 1 menos Sobre Izquierda 1 menos Vamos Vamos Sube 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 1 menos Otro menos 40 Izquierda 2 Corta En derecha 1 Para Porquilla izquierda Amplia Sobre Derecha 1 menos Sobre Derecha 2 Sobre Porquilla izquierda Sobre Porquilla derecha Amplia Es muy complicado Porque estamos subiendo Para derecha 5 Cerrada Derecha 2 Para Derecha Fondo Larga Freno En porquilla izquierda Vale Una horquilla A ver si la pillo bien No 30 Derecha 3 Sobre Izquierda 1 más En derecha 2 Cerrada Derecha 1 Para Derecha 1 Más Corta En izquierda 1 Más Básicamente Vamos todo el rato En primera Para derecha 1 Para Derecha 3 Muy corta En izquierda 2 Bueno Ha sido un rally Bastante Complicado He quedado primero Por 350 Milésimas Estamos ahí Ahí Es que siempre Siempre Quedo primero O estoy ahí Por muy poquitas Milésimas Bueno Pasamos al siguiente Mirad No llevo ni un segundo De ventaja En dos especiales Especial número 3 Vamos a ver Que tal se da Bueno De noche Ya la hemos liado 4 kilómetros 600 En Torsby Vamos a correr En hielo 100% Y de noche Vamos vamos 30 Izquierda 5 Encima Derecha 3 Más Sobre Encima Izquierda 3 Más Para Derecha 4 Vamos a ir intentando Controlar un poquito El coche Derecha 2 Más Sobre Izquierda 4 Sobre Izquierda 2 Más Sobre Derecha 2 Menos Sin ir muy a lo loco En Izquierda 2 Menos Se abre Sobre Derecha 1 Menos En Izquierda 2 Más Sobre Derecha 5 En Izquierda 4 Más Mantener Sobre Derecha 3 Freno fuerte En Derecha 1 Menos En Izquierda 2 Muy larga Mantener Vale Estoy entendiendo bastante bien las indicaciones del copiloto Sobre Derecha 3 En Izquierda 4 Más Sobre Izquierda 2 Sobre Derecha 2 Más Sobre Derecha a fondo En Izquierda a fondo Para Izquierda 2 Sobre Derecha 3 A fondo Para Izquierda 3 Corta En Derecha 5 Sobre Orquilla izquierda Amplia Para Pache Derecha a fondo Corta En Izquierda 2 Más En Derecha 1 Patino Patino una barbaridad el coche Pero una barbaridad Sobre Cima Izquierda 3 En Derecha 4 Freno Recuerdo la pista 100% hielo Sobre Porquilla izquierda Sobre Derecha 2 Mantener En Izquierda 2 Para Izquierda 1 Más En Derecha 3 A fondo Muy 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 Difícil Para Izquierda 3 Freno En Derecha 1 Más Se abre Para Izquierda 2 Muy corta En Derecha 5 Para Izquierda 1 Sobre Derecha 5 Sobre Cima A fondo 50 Derecha 2 En Meligro Cima Izquierda 2 Más Sobre Derecha 2 Corta En Izquierda 2 Sobre Derecha 2 Menos Cerrada Sobre Izquierda 1 Larga Vale Aquí creo que le he ganado unas milésimas de segundo Sobre Izquierda 2 Se abre Mantener Para Derecha 2 Menos Cerrada Derecha 1 Sobre Izquierda 2 Menos Se abre Izquierda 4 En Derecha 3 Larga Cruce Cerrada Fuerte Sobre Izquierda 3 Más Encima Derecha Fondo Sobre Derecha 2 Menos Sobre Izquierda 2 En Chicán Izquierda Derecha Sobre Cima Derecha 3 En Izquierda 2 Más Sobre Derecha 1 Para Derecha 5 Muy complicado Muy complicado el rally Para Izquierda 2 Menos Sobre Izquierda 2 Más Sobre Derecha 3 Menos Sobre Saldo Derecha Fondo Freno Para Derecha 2 En Izquierda 2 Sobre Izquierda Fondo En Derecha Fondo Para Izquierda 3 Menos Sobre Derecha 4 Freno Cerrada Fuerte Derecha 1 Sobre Izquierda 1 Más Cerrada En Izquierda Fondo Para Derecha Fondo Sobre Cima Cerrada Derecha 2 Sobre Izquierda 4 A fondo 40 Izquierda Fondo En Derecha Fondo Y Meta Creo Que Este Ha quedado Muy Bien Vamos A ver Que tal Bueno He sacado Casi Un Segundo 700 Milésimas Oye Los rivales Son duros En dificultad Difícil Son muy Muy Duros Bueno Llevo Al Segundo Porque Ha tenido Que haber Algún Accidente O Algo Raro Le Llevo 8 Segundos Ya Sabéis Que El Que Va Primero A lo Segundo En Un Rally Quedan Muy Atrás Y Pierden Muchísimos Segundos Bueno Estamos En Freddy's Freddy's Bear 4 Km 400 100% Barro Y Sol Esperemos Que el Barro Agarre Bien Vamos Izquierda Fondo Sobre Dima Derecha 2 Larga Sobre Inquierda 2 Más Cerrada Sobre Derecha 2 Menos Larga Cerrada Sobre Inquierda 2 Más Cerrada Vale Vale Esto Ya Aparece Otra Cosa El Barro Agarra Bueno Entre Comillas Que me Acabo De Ir De Vacaciones Sobre Derecha 5 Corta En Izquierda 3 Menos Cerrada Sobre Derecha 1 Sobre Izquierda 3 Menos Bueno La Sobre Portilla Izquierda Sobre Derecha Fondo Sobre Izquierda 3 Corta En Derecha 1 Larga La calidad gráfica La calidad gráfica es bestial del juego, está muy bien Sobre Derecha 1 Mantener Casi vuelco No se que ha pasado, no se porque me ha dado para atrás Sobre Izquierda 1 Más Sobre Derecha 3 Encima Izquierda 3 Más Sobre Derecha 1 Más Sobre Derecha 1 Menos En Izquierda 2 Cerrada Izquierda 1 Es una locura, eh Esto es una locura, está todo bacheado Sobre Izquierda 2 Cerrada Izquierda 1 Sobre Derecha 2 Menos Sobre Izquierda 2 Muy corta En Derecha 5 Cerrada En Izquierda 3 Menos Sobre H Sobre Salto En Salto Freno En Derecha 2 Más Sobre Izquierda 2 Menos En H Derecha 5 Sobre Salto Sobre Salto Izquierda 3 Sobre H No sabéis lo bacheado que está esto Izquierda 2 Más Cerrada Sobre Derecha 1 Menos Sobre H Izquierda 5 Larga Sobre Y más Sobre Derecha 4 Cerrada Derecha 2 Menos Sobre Izquierda 1 Esto es una locura Para Derecha 3 Izquierda 1 Este tramo se le han currado una barbaridad Sobre Porquilla Derecha Amplia Para Derecha 2 Corta Izquierda 2 Más Cerrada Sobre Derecha 2 Se abre Dentro H Sobre Cima Izquierda 2 En Derecha 1 Menos Sobre Izquierda 2 Menos Sobre Porquilla Derecha Amplia Para Dima En Izquierda 4 Más Corta En Porquilla Izquierda Sobre Izquierda 3 En Derecha Fondo Sobre Izquierda 3 En Derecha 2 Cerrada Fuerte Sobre Izquierda 1 Muy Larga En Derecha 1 Menos Sobre Izquierda 1 Me rapa una barbaridad No puedo ni pisar el acelerador a tope Sobre Izquierda 5 En Derecha 5 Y Beta No puedo pisar el acelerador a tope Porque si le piso a tope Rápidamente Me hace un trompo Atentos que justo Con el segundo Con Sebastián Loez Que ha sido De 0 0 0 0 0 0 0 39 Milésimas Atentos eh A la paz Es como si el rey Lo hubiésemos hecho Idénticamente igual Bueno Etapa número 5 Bueno Especial número 5 A ver Si seguimos así Y ganamos este Este rally Bueno Estamos en Van Garsen Eh Tenemos 20% hielo 80 barro 10 kilómetros Eh Bueno 10 kilómetros De rally Atentos Vamos para allá Y nublado Vamos 30 Derecha 5 Menos Para H Sobre Izquierda 3 30 H Sobre Izquierda 4 Para Derecha 4 Muy rápido Vamos muy rápido 180 190 200 Sobre Izquierda 3 Se abre Sobre Derecha 3 Sobre Derecha 5 Sobre Derecha 2 Más Sobre Izquierda 2 Más Sobre Izquierda 2 Cima En Izquierda 3 Sobre Derecha 2 Más Sobre Izquierda 2 Más En Cima Derecha 3 Cerrada Derecha 2 En No veo Para Izquierda 1 Más Cerrada En Derecha 2 Para Izquierda 3 40 Derecha 5 Cerrada Derecha 1 Sobre Izquierda 3 En Derecha 2 Más Se abre Sobre Izquierda 1 Para Derecha 5 En Cuidado Casi me trompea Sobre Izquierda 2 Cerrada En Derecha 2 Más Sobre H Me ha llevado la lona Para Derecha 4 En Izquierda 3 Más Cerrada Izquierda 2 Más Sobre H Sobre Derecha 3 Sobre Izquierda 2 Cruce Cerrada 30 Derecha 5 Vamos Que parece que vamos bastante bien Sobre Derecha 3 Más Sobre Izquierda 4 Corta En Derecha 4 Freno En Derecha 2 Sobre Derecha 3 Más Sobre Izquierda 2 Más Mantener Sobre Derecha 3 Cerrada fuerte Derecha 1 Derecha 1 Más En Izquierda Fundo Larga Sobre Derecha 2 Más En Izquierda 3 Cerrada Sobre Derecha 1 Más En Izquierda 5 En Derecha 3 Sobre Derecha 2 Izquierda Fundo Corta En Derecha Fundo Freno Para Porquilla Izquierda Para Derecha 5 Para Izquierda 2 Más Sobre Derecha 3 Freno Fuente En Porquilla Derecha 50 Izquierda 2 Más Para Derecha 5 Más Corta Freno En Izquierda 2 Más 30 Derecha Fundo Corta En Izquierda 2 Más He entrado aquí a tope En Derecha Fundo En Izquierda 1 Más En Derecha 2 70 Cuidado Porquilla derecha Vamos Vamos Sobre Izquierda 4 En Derecha 3 Más Para Izquierda 4 Corta En Derecha 2 Más En Izquierda 1 Más Se abre En Derecha 2 Más Casi tengo aquí un accidente Y de los graves Sobre Izquierda 5 Cerrada Izquierda 2 Sobre Derecha 2 En Cruce Giro de izquierda Derecha 3 Más Derecha 3 Más Derecha 3 Más Sobre, izquierda 3, larga, cerrada, en derecha 3 Sobre, cima, derecha 4, en izquierda 4 más ¡Uh! Esos baches son mortales Para, porque izquierda Sobre, derecha 3 menos, mantener 60, izquierda 2 menos, mantener, para, derecha 1 más Sobre, izquierda 5, muy corta, en derecha 2 Sobre, izquierda 3 menos, sobre, derecha a fondo Sobre, abajo, salto Sobre, derecha a fondo, para, freno fuerte Izquierda 5, corta, en derecha 1 más En izquierda 2, cerrada, sobre, derecha 3 menos Cuidado, freno fuerte, cruce, giro de izquierda, nieve Vale, tenemos un cruce Para, izquierda 5, muy corta, en derecha 3, larga Me he ido, me he ido, me he ido en el cruce Vamos, tengo que volver rápido En izquierda 2, cerrada, izquierda 1 más Sobre, derecha 4 menos, cerrada Sobre, izquierda 2, en derecha 5 menos Van las ruedas todo el rato, se va agarrando Sobre, izquierda 2, 30 Derecha 3 menos, sobre, izquierda 3 más Sobre, derecha 3 Para, izquierda 3, corta, en derecha 3 Sobre, horquilla derecha Sobre, izquierda a fondo En derecha 5 Sobre, izquierda 2 menos Vamos Se me queda como clavado en las horquillas Para, derecha 1 En izquierda 3, cerrada Izquierda 1 Sobre, derecha 5 En izquierda a fondo Cerrada Izquierda 2 Esta parte del tramo derrapa muchísimo Estamos sobre hielo Sobre, derecha 4 Para, venido Trano fuerte Derecha 5 Corta En derecha 2 Sobre, izquierda 4 Para, cima Izquierda 2 Corta En derecha 2 Muy larga Vale, vamos a meta Sobre, cima Y meta Vale, me ha llevado lo del tiempo No pasa nada Bueno, hemos quedado primero Y he sacado un segundo de ventaja Está bastante bien Vamos a ir a por el siguiente Nos quedan todavía dos Especial número 6 Parece que al final la nieve No se me da tan mal Bueno, un pequeño accidente por aquí Un pequeño accidente por allá Pero bien Estamos en Barmujas 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 Lo dejamos Vale 5 kilómetros 300 metros 40% nieve Y 60% asfalto Vale Está nublado Así que será un rally rapidito seguramente Vamos, vamos 20 Derecha 5 Sobre, cima Izquierda 2 más Para, derecha 2 más Bueno, 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 bueno Que empezamos con un trompo aquí Menudo trompo Sobre, derecha 2 En izquierda a fondo Sobre, cima Sobre, izquierda 4 En derecha 2 Se abre Vamos a ver si llegamos al asfalto Sobre, izquierda 2 menos Para, izquierda 2 Cerrada En derecha 2 Sobre, derecha 5 Corta En izquierda 2 Para, izquierda 3 40 Derecha 4 Cerrada Cerrada Derecha 2 menos Sobre, cima Izquierda 3 En derecha 3 más Sobre Cuidado Intersección Giro de derecha Giro de derechas En la intersección Ahí estamos Muy bien 50 Derecha 2 Corta En izquierda 2 Se abre Sobre Derecha 3 A fondo 80 Derecha a fondo Corta En izquierda 3 Para Horquilla izquierda Amplia Vamos Que va muy pasado Sobre Derecha a fondo Cerrada fuerte Derecha 1 Para Derecha 3 Corta En izquierda 4 Cerrada Izquierda 2 Menos Sobre Derecha 1 Es que derrapa Una barbaridad Para Derecha 2 En izquierda 4 En Horquilla derecha Para Para Izquierda 1 Se abre Sobre Cima Izquierda 4 Larga Sobre Derecha 3 Corta En Izquierda 1 Larga Cerrada Para Derecha 1 Más Para Izquierda 3 Sobre Derecha 2 Mantener Sobre Izquierda 2 En Derecha a fondo Bien Izquierda 3 Menos Sobre Derecha 3 Sobre Izquierda 3 Sobre Cima Derecha 4 Más Larga Sobre Cima Izquierda 5 Menos Para Freno Izquierda 1 Más Larga Cerrada Vamos a Izquierda 1 Para Derecha 3 Menos Cerrada Sobre Izquierda 3 Menos Para Cima En Izquierda 5 Larga Cerrada Izquierda 3 Menos Sobre Derecha 2 Para Derecha 3 Cerrada Derecha 2 En Izquierda 1 Se abre En Derecha 3 Más Me he subido por aquí de la nieve y todo Cerrada Derecha 1 Para Izquierda a fondo Corta En Derecha 1 Más Es muy Muy difícil Cerrada fuerte Izquierda 1 Más En Derecha 2 Para Cima A fondo Sobre Derecha 3 Muy larga En Izquierda a fondo Sobre Cuidado Freno fuerte Cruce Tiro de izquierda Sobre Derecha 5 En Izquierda a fondo Cerrada Izquierda 2 Más Larga Para Derecha 2 Sobre Izquierda 2 Muy larga Sobre Derecha 1 Sobre Izquierda 2 Menos Se abre Vamos a meta Vamos a meta No he visto el asfalto Sobre derecha 2 Cerrada Sobre Izquierda 2 Y meta No he visto el asfalto No he visto el asfalto por ningún lado Ponía que era un 60-80% asfalto Y no lo he visto por ningún lado Pero bueno Hemos sacado un buen tiempo Hemos quedado 800 800 milésimas por delante del segundo De Sebastián Loez Y estoy muy contento 60% asfalto Y el asfalto yo no lo he visto Estaría debajo de la nieve Bueno Vamos a por la última Que yo creo que este sí que le gano Este Este me coloco primero En la general Seguramente Y bueno Estamos en Vargasen 10 kilómetros de rally 80% barro 20% hielo Y de noche Va a ser Espero no liarla aquí Vamos Va, va 30 Derecha 5 menos Para H Sobre Izquierda 3 30 H Sobre Izquierda 4 Para Derecha 4 200 kilómetros por hora casi Izquierda a fondo Corta En Derecha 4 más Sobre Derecha a fondo En Izquierda 3 Se abre Sobre Derecha 3 Sobre Cima Izquierda 5 Sobre Derecha 2 más Sobre Izquierda 2 más Sobre Izquierda 2 Cima Me voy aquí Izquierda 3 Sobre Derecha 2 más Sobre Izquierda 2 más En Cima Derecha 3 Cerrada Derecha 2 En Izquierda 2 Para Izquierda 1 más Cerrada En Derecha 2 Vamos a ir derrapando un poquito Para Izquierda 3 40 Derecha 5 Cerrada Derecha 1 Sobre Izquierda 3 En Derecha 2 Menos Se abre Sobre Izquierda 1 Para Derecha 5 En Cuidado Horquilla derecha Sobre Izquierda 2 Cerrada En Derecha 2 más Sobre H Vale Me he vuelto a llevar el gacharro este Para Derecha 4 En Izquierda 3 Menos Cerrada Izquierda 2 Menos Sobre H Sobre Derecha 3 Sobre Izquierda 2 Cruce Cerrada 30 Derecha 5 Para Izquierda 3 Sobre Derecha 3 Más Sobre Izquierda 4 Corta En Derecha 4 Freno En Derecha 2 Sobre Derecha 3 Menos Sobre Izquierda 2 Menos Mantener Sobre Derecha 3 Cerrada fuerte Derecha 1 Más En Izquierda a fondo Larga Dale Este Es muy complicado Sobre Derecha 2 Menos En Izquierda 3 Cerrada Sobre Derecha 1 Más En Izquierda 5 En Derecha 3 Sobre Derecha 3 Izquierda a fondo Corta En Derecha a fondo Freno Para Porquilla Izquierda Vamos a un salto 30 Derecha a fondo Corta En Izquierda 2 Más Hemos salido del salto No hemos dado tiempo a frenar En Derecha a fondo En Izquierda 1 Más En Derecha 2 70 Cuidado Porquilla derecha Para Porquilla izquierda Sobre Izquierda 4 En Derecha 3 Menos La he liado ahí Porque la he querido hacer La horquilla en tercera Sobre Izquierda 4 En Derecha 3 Menos Para Izquierda 4 Corta En Derecha 2 Más En Izquierda 1 Más Se abre En Derecha 2 Más Vamos Está lleno de baches Sobre Izquierda 5 Cerrada Izquierda 2 Sobre Derecha 2 En Cruce Giro de izquierda Para Derecha 4 Corta En Izquierda 3 Menos Larga Cerrada Sobre Derecha 3 Sobre Izquierda 4 Más Sobre Derecha a fondo Larga Vamos Me pillo la nieve Y es que se queda clavado el cuchillo Sobre Izquierda 3 Menos Sobre Porquilla derecha Amplia En Izquierda a fondo Corta En Derecha 4 Larga Cerrada Derecha 3 Sobre Izquierda 3 Larga Cerrada En Derecha 3 Otra vez He pillado nieve Sobre Cima Derecha 4 En Izquierda 4 Más Para Porquilla Izquierda Sobre Derecha 3 Menos Mantener 60 Izquierda 2 Menos Mantener Para Derecha 1 Más Sobre Izquierda 5 Muy corta En Derecha 2 Sobre Izquierda 3 Menos Sobre Derecha a fondo Vale Hemos pisado a tope Salto Sobre Derecha a fondo Para Freno fuerte Izquierda 5 Corta En Derecha 1 Más En Izquierda 2 Cerrada Sobre Derecha 3 Menos Cuidado Freno fuerte Cruce Giro de izquierda Mieve Cruce A la izquierda Izquierda 5 Muy corta En Derecha 3 Larga En Izquierda 2 Cerrada Izquierda 1 Más Sobre Derecha 4 Menos Cerrada Sobre Sobre Izquierda 2 En Derecha 5 Menos Sobre Izquierda 2 30 Derecha 3 Menos Sobre Izquierda 3 Más Sobre Derecha 3 Para Izquierda 3 Corta En Derecha 3 Sobre Porquilla derecha Sobre Izquierda a fondo En Derecha 5 Sobre Izquierda 2 Menos Para Derecha 1 En Izquierda 3 Cerrada Izquierda 1 Vamos No agarra nada Es que nada Es totalmente hielo Cerrada Izquierda 2 Sobre Derecha 4 Para Peligro Frena a fondo Derecha 5 Corta En Derecha 2 Sobre Izquierda 4 Para Derecha 2 Corta En Derecha 2 Muy larga Vamos a meta ya Se termina el rally Sobre Dima Y meta Vamos A ver si consigo ganar este Este rally Esperemos A ver que ha pasado Creo que le he ganado Perfecto 31 minutos 42 segundos Número 1 Y le he sacado A Sebastián Loez 42 segundos Bestial No tiene más Ahí lo tenéis Terminado Rally de Suende Bravo Has terminado el rally De Suende Prepárate para el siguiente rally El próximo rally será Guanajo Guanajuato En México Así que Iremos para allá Así que chicos Como siempre os digo Podéis votar Like Suscribiros Y bueno Si os ha gustado el vídeo ¿Por qué no seguir la serie? Adiós